Muchísimo cariño, de las últimas grabaciones, ánimo Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone amor por tus tonterías Siempre te pones así cuando me suena Siempre te pones así si llena Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como nadie Mírate Que no ves que eres tan linda que una estrella Que no ves que eres tan linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Quédate muy bien lo que voy a necesitar Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quédeme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Ay, chiquitita ¿Estás oyendo, mamacita? Siempre te pones así cuando me suena Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como nadie Mírate 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 Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Óyeme Mírate muy bien lo que voy a necesitar Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quédeme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Son Buenas noches Gracias por los aplausos Un saludo muy especial para toda la gente que esta noche Está bien contenta, feliz, disfrutando pues de la música de Todos los grupos que esta noche estamos definiendo este escenario Gracias por ver el video